hola gente de que de de no hola gente de minecraft como están como no comenzamos aquí el episodio número 4 de minecraft y bueno chicos que en el episodio anterior es construimos la casa y ustedes veréis que tengo todo esto quebrado porque porque yo quiero construir a bueno dejamos la arena aquí no no todavía no quiero construir con madera esto el suelo lo quiero hacer de madera me encantaría mucho hacerlo de madera me encantaría hacerlo de madera vamos aquí 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 quedaría muy chivo de verdad quebramos ay no 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 cogemos esto esto nos va a servir para qué ah pues para para poner más cosas aquí 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 y aquí por si nada se encalza hay de ver me encalza si tal vez me encalce y rompemos y mío 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 bueno ponemos aquí 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 y ya que estoy aquí un saludo a louis fd que me conecté yo en el server mira louis a la par de esto quiero decirte que yo le promocioné el canal y como ya tiene cuatro suscriptores mi como les puedo decir mi como les podré decir mi promoción le ayudó bastante como le promocioné el canal le ayudó bastante y y resulta que ahora ya tiene cuatro suscriptores y gracias a él también por apoyarme siempre en todos mis vídeos ponemos la puerta aquí 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 y bueno nos vamos en busca de más donde hay acá tengo árboles y bueno ponemos esto la hacha más yo creo que necesito con un poquito de madera por favor cogemos las tres maderas rompemos aquí 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 ya estuvo y nos vamos para la casa yu uu 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 y y llegamos aquí y que vamos a hacer y corteamos 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 y otro es más loco que a ver quién no sé no sé no sé estoy más loco y bueno chicos cogemos todo esto esto lo va a servir para hacer los espejos que estarán aquí poco a poco esta serie va más avanzada ¿verdad? vamos aquí 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 ¿cómo hago? aquí 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 y ya estuvo ponemos aquí 24 está mucho no está mucho de verdad está mucho no 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 vamos aquí 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 y aquí y ya estaría uuuh qué bonito qué bonito qué bonito qué bonita qué bonita qué bonita y lo demás que sobra lo ponemos aquí oh ya está comenzando a llover bueno vale y qué vamos a hacer y bueno ponemos dejamos esto aquí dejamos esto aquí si es que se hagan vidrios ah pero mucho 40 vamos a ver así 12 de vidrio solo con eso 12 de vidrio hasta mucho y bueno dejamos aquí vamos a ver la arena va a ir aquí toda la arena aquí aquí toda bueno la parita de blake bueno no la parita de blake y todo esto aquí aquí vamos al baúl le damos aquí 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 y ya estuvo todo en orden aquí va a estar solo solo la arena y ya está lleno de noche y la casa ya va tomando más forma oh qué forma qué forma la abrimos y la abrimos y y qué chiva la casa qué chiva y todo en orden miren qué orden más seguro el que tengo y y y creo si no me equivoco abrimos y en un video que yo subí de esto solo que este es el especial 16 suscriptores que aquí aquí en este mismo mundo grabé los 16 suscriptores moví las cosas ya que ustedes lo vieron creo bueno no lo he subido pero lo voy a subir poco a poco esta cueva va a ir mejorando porque de verdad me ha gustado hacer esta serie me ha gustado estar con ustedes estoy muy feliz un saludo para el IGPD y creo que y quiero ver quieren si y bueno ponemos aquí necesitan torchas para poner necesitan torchas para poner aquí oh 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 necesito escaleras ah no pero solo tengo 7 piedras ah la damos aquí quiero no quiero ver si tengo baúles aquí para para poner un baúl dos baúles especiales solo para piedras porque yo quiero añadir todo en orden todo a su debido tiempo ok todo a su debido tiempo oh la plantamos aquí a la parma para que estemos no no se puede aquí entonces la plantamos aquí para que no sea un árbol y y dejamos aquí no 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 lo ponemos aquí lo dejamos que crezca bueno chicos este ha sido todo el episodio de hoy espero que te haya gustado suscríbete a mi canal dale like y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao adiós amigos 5 minutos pero hace 2 5 minutos